anteriormente en soy yo sí pero estoy subiendo horrores estoy subiendo ay que está la mierda agachalo murciélago agachalo no me puedo por ahí no que toma ni que nada no se puede caiga 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 no se van a meter porque aquí está bien feo que no puede picar la murciélago aquí 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 no lo van a hallar guacha 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 aquí no lo van a hallar no mames no gary we no mames gary we no haga ruido no haga ruido no haga ruido no 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 y el ruido dice que somos del taller pero no creo que andan haciendo trabajos de herrería no 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 y luego y luego y luego ya lo que va a pasar de aquí para adelante pues estar encarcelado pues estamos aquí escondidos está lleno de animales de huevos y de arañas ya se escucha gente ya se escucha que vienen los plebes allá se mira que vienen los plebes de huevos de huevos aquí lo que sigue es quitarle los equipos los celulares para que no le hable a nadie y no haya trampa y no haya trampa no entonces vamos a la cárcel es que se esperaron a que pasábamos para dentro también amigos siguen viendo porque los que siguen y encarcelar estos dos gente de por si dicen que barranco vale madre nosotros vamos a poner en alto barrancos culiacán y los plebes de barranco chinga su madre huele bien huele culero ojalá que gary wey vamos a ganar ese chavopote ese que va adentro que pedo que pedo que pedo que pedo que pedo gente wey huele culero gary wey asco no mames que asco gente este video el joshy tiene que reventar tiene que reventar porque nos estamos arribando un chingo ya han visto víboras ahí en el video yo creo en la neta trajimos bolsa de basura no funcionó porque ya varios traen de eso pero vamos a ganar bye se oye para allá a la cárcel para lado de la cárcel que ya encontraron a alguien wey tu quien crees que hayan encontrado primero no se si la no wey no creo wey la de rosa wey se trajo una rosa wey parece la pantera rosa wey no van a traer una blusa rosa fosforescente wey te acuerdas esos raspados que vendían sabor rosa wey así se ve yo creo que ya la encontraron me estas mirando aqui abajo wey ay porrascate wey ay no porque me voy a prender que te van a escuchar se escucha como que ya hallaron a alguien como que ya hallaron a alguien shhhh se escucha wey aquí anda arriba aquí en esta parte de aquí arriba y 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 no mames casi me cago del susto y 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 para arriba se escucha no sé si se oiga para allá mira no sé si sea de los que ya encontraron tengo hambre aguántate we creo que se me atrevió se me va a comer golosa y deje está goteando qué van a pensar güey esa guacha van a decir guacha bien machote de soldados los dos y este cosa que va a pensar la gente de nosotros hay como si te importaba lo que hicimos en el ochenta y cuando no te deja que apague la cámara ya que apague la cámara güey ya que apague la cámara güey que como que hallar la moto yo creo uy ponle alarma güey para que se despierte y 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 son los últimos de ser encontrados ganamos ganamos ya sabía que íbamos a ganar no estoy entumido cáigale 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 muchas felicidades fueron los últimos de ser encontrados ganamos te dije que íbamos a ganar ganamos que fue el ganador de los cartos vamos a la arena y a la pincho te dije no mal pinche traje camuflaje iba a funcionar ganamos ganamos y el tuyo no trae no ah bueno vengase para la cárcel a la verga no van para la cárcel papá no mames güey no ganamos son los cuartos de ser encontrados y la pinche feria una víbora güey me siento estafado como se nos están poniendo de acuerdo pinche nuestro recano hay una serpiente ahí si hay una serpiente esta temblando esta bolsa que es esta buena esta buena mirale 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 se metieron en bolsa de basura amigos pues vamos a seguir encontrando los celulares para que no se ayuden ay ay te toman a ti porque yo ya traigo mas bueno ples sigue viendo porque ya encontramos a 5 parejas y pues quedan dos vamonos hombre loco apesta a que? como mierda a ese por el monjo que levantes cuando lo te pesta me voy que? porque la cagada apestará porque miras según es comida que nosotros hacemos si no y y tu te la comes y sabe buena y cuando la cagas porque apesta si hay comida que tu comes o no se weah debes estar podrido del culo tu yo cago un flore ah no yo cago un pupu hay algo que si se me hace raro porque siento que están haciendo están haciendo pues complot a aquellos vatos llegan yo también siento que esta raro esta raro bueno esto no porque van llegando pero mira allá tienen su bolita allá los otros pero no traen teléfonos esta raro no traen teléfonos pero si esta raro porque siento que están ocultando algo mas pero bueno ahorita me equivoqué dije que quedan dos parejas pero en realidad quedan tres quedan tres quedan el el alejandro steel alejandro fierro quedan los calenturientos ah si y que mas los calenturientos segues son bien así ah y los del taller y los del taller y los del taller bueno pues vamos en un metro están bien locos weah si weah ay yo lo vi oye yo creo que aquí no va a haber nadie porque todos escondieron para allá no 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 en la alberca rapa si en la alberca rapa que es eso te escucharon? si te escucharon? si no no yo si no no escuchamos pero no puede no puede haber nadie ahí weah tu crees? no mames a meter ahí a la verga mira weah se esta moviendo el agua weah se esta moviendo el agua weah se esta moviendo el agua weah se esta moviendo ay pues si yo si si acá debajo de la escalera aquí no 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 creo que es nada no le estamos alguien limpia el agua weah se antoja pegar tu moñito ahí a ver un clavado fue es buenísimo es mi hermano el retrasado es mi hermano el retrasado y tu aca? no yo tambien esta bien feo ah no creo que esta bien aqui mira asoma tu asoma asoma tu asoma asoma tu osea yo creo que son los doctores de la alberca eh? son como los de la alberca ah estabas con los clavos no porque hay clavos no aqui tampoco no hay nada no? weah weah por donde se escondieron? estos si estan mas cabrones weah si son los tres es el los del taller los del taller los calientes y los fierro los fierro y los calientes son los mismos no si el alejandro fierro no es el mismo ah no si 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 pero weah sabes que nos falta aqui el alcance de tenis ah de veras al alcance de tenis aqui entonces estos weah van a ser los finalistas de estos tres equipos no? son los mas fuertes no mas pendejos ya se encontraron yo me traigo culo porque este coche de rubios aqui weah yo tambien porque de ahi hay llantas weah no no los mas pendejos ya se encontraban aqui ah bestia la mierda ah que? ya miro bolsa negra ya miro bolsa negra ah tenemos malas experiencias con la bolsa negra verdad Yossi? si si esta placa fue como un animal eso hay una camisa ahi weah hay una camisa ahi weah mi paso casi le tomo el hombro despierta perdita oiff no p ee p ee pinche inco Often p ee si quien te dio un co** pego un co**o nero weah 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 veah que te paso? weah me estaban comiendo las hormigas y la cosquita no mame weah No mames, es que loca esta la gente No hay, no hay, no hay Venga tu, a la virga, a la virga que es eso wey Si me asusto wey, si me asusto no seas mamon wey No seas mamon wey No mames wey No me asusto Se paso de virga, esta bueno wey Te la arribaste carnal Si me esta deshidratando Les pues son los antepenúltimos Antepenúltimos Les, celulares están encarcelados wey Les quiero hacer una pregunta No hayan pasado por aquí No, no hayan pasado No, no hayan pasado Si, de verdad Me asusto una araña ahorita la verga Es que ahorita Yo sentí que alguien pasó por aquí Y me cayó tierra como si hubieran pisado ahí No, esta es la primera vez que pasamos por aquí a buscar No hayan pasado por aquí No mames, te lo juro que aquí, 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 aquí Les escuchaba así Y luego Son los animales No, 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 pero el animal no pisa así después No, no manches Con las barbillas Puebes Bueno, muchas felicidades plebes Pero pues, lo hicieron bien Lo hicieron bien, lo hicieron bien Pero se pasaron de la otra también Puebes, suscríbanse a estos canales de letra que merecen la pena la suscripción El crazy plebes El crazy, siguen viendo, vámonos No le habías encontrado a alguien que estaba por acá Nos vamos a caminar Porque esa gente supo que Que nos escondimos aquí No, no han sabido No, si wey ¿Quién supo? Ah, no, no Los que se escondieron Los que se escondieron Oye, oye, cuantos Oye, caete aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya, wey Se vistió de chango Uy, que Ese vato, no es Se vistió de chango, wey Hay que irnos, wey ya Le wey está helada esta madre Vámonos, vámonos Nos van a cachar aquí, wey Pisa, 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 pisa ¿Dónde? Ahí Dame un pediaco pisa tú Me lo pongo tijera Me lo pongo tijera ¿Cómo va a caer? ¿Pada del niño? Víralo, espera, pisa, espisa, pisa, pisa, pisa... Ahí está, te apelaste la belleza Va a estar enfriendo Está esto, apuérate Pa' dónde nos muèdes ? Pa' allá Pa' allá Pa' al otro, pa' al otro Para el otro Pa' al otro Apúrate, verga Ese, ese está No, y si hay algo abajo de ahí Pues no hay pedo No comiendo Ahí no tenemos nada con que retengar pero siguen tu voz wey siguenos tu voz aportes echate que me da miedo a ver déjame agarrarme agarrarte es bueno wey que me tome contigo wey salieron burbujas wey subete por el grumo agarrate tu primera tambien agarrate la otra pata ah que lado agarrate agarrate apurete la palma esta parado mucho tiempo no wey es que esa madre si pegó se miraba yo no sabia que eras tu porque no esperaba haber pelo osea yo miré pero iba a cerrar que? respira te traigo agua wey que tiene? no por eso ya te echo aire respira su boca boca ajotito de verga que verga que verga se pasaron de verga y yo y yo y loco esta bien cerrada que dijeron ay no espérate ay otros nuevos tu saliste y yo que es como los otros los plebes de barrancos espérate los plebes de barrancos me metí a buscarlos yo en un tobogán de alla ay wey me voy a regalar wey ay wey no pasamos el ancho ya te logramos ya wey ya llegamos a la otra punta hay que buscarlo para donde le damos no se wey para allá me traigo el tambo hay que traer la llanta wey no la llanta vamos a cruzarlo ahorita pa pa subir el tambo me traigo el tambo me traigo el tambo hay que traerlo es que es guapo que verga vale como hay como vamos a hacer mojo man ya nosotros tenemos no pero si hay algo abajo del tambo no habrá culebra o algo no 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 hay que subir no wey hay que subir ya estamos abajo loco vámonos al otro tambo vámonos al otro tambo vámonos al otro tambo corriendo por este corriendo? si ma shhh vente a la mierga vente a la mierga estamos en el el agua el agua esta mas cochina que la verga mira hay un tanque pero esta bien cochina este hay pelo es popo wey es popo asco mira el mojo que salio suelete aqui cállate que este ay esta bien feo esta bien feo aqui wey ya wey y eso que yo huelo en 4k jajaja a ver respira para que te lleves todo me cocina el aire me cocina el aire me cocina el aire te vas a sentar guacho wey no que es entonces ensalada ensalada de pajaro jajaja ay wey que es eso? cual cosa? es un sapo es un sapo es un sapote me pego un patao hasta donde me de la pata que es el traje chango wey hay que imaginar a ver que sale que cosa madre puta madre wey ya encuentro los 3 si va callate los 5 callate yo si ya nos exhibiste mira quien esta aqui jajaja no se quien esta aqui pero mira el telefonon como supiste? porque estaban hablando jajaja se diga la verga wey estaban platicando jajaja estaban platicando los señorones gracias por encontrarlos estaban platicando los señorones gracias por encontrarlos estamos conversando ellos salen muy propios amigos ya tenemos otro quedan unos ya quedan los fierros wey para encontrarlos hay que buscarlo entre todos hay que buscarlo entre todos si ya si lo podemos buscar entre todos sale sale eso si ya la unica regla se rompe que el ultimo acuerdense que son 10 minutos si no salen ya los vamos a buscar y vamos a decirles que ganaron les vamos a hablar para decirles que salgan para que ya ganaron y si no salen ya se chingaron y ganaron ellos si mon fierro vamonos no lo saben todos son clavados tirate tu primero y yo simon no jalate tu problema ah que verga todo yo pierdo me lo dije no ya ya te toca no tu primero jalate amigos pues bueno ya no mas ya quedo un equipo yo siento que ya los los FWR o como ven? los FWR los FWR los alejandro fierros ay no la hay arena pues ya no mas faltan los fierros ya ganaron ellos prácticamente tienen el gane ya seguro y pues muchas gracias a todos los que participaron ples vamos ay a ver ay a ver ay a ver pues aquí en esta parte ya se rompe la regla ples y ahora si a buscarlos entre todos si no salen en 10 minutos pues automáticamente el premio se lo llevan los del taller ples los ples barranco tambien 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 o sea es cierto wey que pedo salieron solos salieron solos a la verga fierro ya ganaste ya ganamos ganamos gana gana siempre gana 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 Ya checamos ahí, güey. Sí, güey, ya checamos en todo eso. Alpera se ven las barras en la orilla, pero ya, esas maras ya quedan descalificadas. Esto, verga, se andan moviendo, güey. Se andan moviendo. Sí, es verdad. Sí se movieron, se movieron a huevo, güey. Adentro de acá, de descalificación. De descalificación, ustedes creen. ¡Ey! ¡Fierro! ¡Están descalificados! ¡Ya van a descalificados! ¡Ey! ¡Ya ganaron, güey! ¿Dónde andan? ¿No? ¡No! No, no sale, güey. Plebes, van. ¿Qué? 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 Eh, güey, ¿no estarán aquí? Ya sacaste para acá. ¿Qué? ¿El qué? ¡Ahí están, güey! ¡Ahí están, aquí están, güey! ¿Cómo estás, mamón? ¿Cómo están? No se ven, güey. ¿Dónde están? ¡Dale, güey! ¡Eh, güey! ¡Un mozo! ¡Qué! Puercos, cochinos, marranos, cerdos Yo quiero mi veinte mil a la mano ahorita Yo quiero mi veinte mil a la mano No, te agarro a la mano yo Ganaron perrillo, ganaron Ayúdale, ayúdale Eh, güey, se mamó la verga, güey No, güey ¿Qué es lo que pasa ahí, güey? ¿Qué es lo que pasa? Qué asco Eh, güey, qué pasa Los Derry, los Derry, los Derry Sí, ganaron ellos, güey Sí, ganaron ellos Yo ya estaba ganando entonces No, güey, no Eh, güey Ah, güey Sí, sí ganaron, güey Eh, güey, no hay que decir nada, güey Porque es un plan con maña de estos vergas Está bajito y nada, güey Pisamos y aparte había mojo No, 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 no Y, güey, ve, güey Ay, güey Ay, güey, al agua está bien apestosa ahí adentro Ay, demas, güey No, güey, se rifaron, güey Felicidades, güey Pensaron que había un cocodrilo Pensar que había un cocodrilo Pensaba que había un cocodrilo, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey ¿Pero cómo era? ¿La grabaron? No, sé No, sé Entonces no les creo Era un popodrilo Dientes del hombre Vamos, vamos Vamos a la verdad We're not a champion A la vez Olía 4K yo allá de él Por lo menos no tienes bicho Sinceramente Si no hubieran salido, hubieran perdido Y si hubieran escondido Ya les iba a pasar Si no hubieran salido, ya hubieran perdido Le faltaban 3 minutos Es que escuchamos Estos se cambiaron de lugar Pasaron por aquí ¿Cuántos? Varias veces A todos lo miramos que venía con un traje de chango Bueno, bueno Vámonos para afuera Queremos agradecerles a todos Y cada uno de los canales que nos estuvieron Apoyando para esta cuarta parte De las escondidas Cuarta parte Queremos darle las gracias a nuestros amigos De Cholo Venado Y Mafer Chávez Aquí abajo vamos a dejar sus canales play De cada quien ¿No? Para que se hagan El Chango El Chango El Chango El Chango Los calientes No, es Crazy Play Para que vayan ahí y se suscriban Pónganse bien acomodados Porque aquí hay uno Y el otro no se unta Así está Que son nuestros amigos del canal de ¿De? Soy una bolsa de basura ¿De qué canal soy? Los compas LN Los compas LN Los compas LN Los compas LN En todos lados Ahí los vamos a encontrar Los militares Los militares Los militares Aquí de este lado Por ejemplo Acá al canal del Politenis Allí Estamos bien agradecidos Al canal del Politenis Para que se calen A ver acá Acá faltan unos Acá están Acá no No, para ver Y los tres del taller Aquí para que vayan y los sigan Para que se arreglen la transmisión No, para que se arreglen la transmisión No, para que se arreglen la transmisión No, 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 no Son herreros Son herreros Tampoco se arreglen Para que se arreglen de verdad Los del taller Para que me arreglen la transmisión Y aquí pues estamos con los ganadores De que ya le doy Nos mandaron para atrás Porque estábamos apestosos Ahorita cumpleaños Nos vamos a ir a dar una comidilla Y después la comidilla Pues se le da el pago Y pues plebes Quiero agradecerle a todos ustedes La venta, muchas gracias Y pues ahora sí El premio Ahí lo van a ver por Instagram En el Instagram de nuestro compa Alejandro Furr Que aquí también lo vamos a dejar ahí Y pues plebes Ahora sí Vente Jaren Vente, 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 vente Plebes Ahora sí Sin más que decirle Me despido Yo soy Jaren Y nos vemos en un próximo ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!